Nativos H desmienten denuncias sobre deforestación ser on Facebook ser on Twitter ser on G ser on LinkedIn ser on E-mail ser on Pinterest ser on Tumblr ser on WhatsApp ser on SMS ser on Facebook ser on Twitter ser vía e-mail ser on WhatsApp campesinos sin tierra hicieron una denuncia contra la comunidad nativa H de Chupapchu en el departamento de Canindeyu por deforestación masiva. Los trabajos que realizó la comunidad H fueron de limpieza del matorral o huyal en el monte, o cocuere, como ellos lo llaman. Limpiaron el cocuere para ubicar en buena pastura al ganado, ya que tienen 109 ganados vacunos como parte del Protecto Prodep. La comunidad acompañó a la Fiscalía a verificar el lugar. Al llegar, la comitiva fiscal no vio deforestación sino que, como relataron los habitantes H, se trataba de una limpieza del terreno en la que cortaron plantas de curundí, huimoneja, lianas, guatambu y otras malezas. Sin embargo, lo que la Fiscalía sí encontró, fueron dos hornos construidos por los campesinos para la quema de árboles y la producción de carbón. Líderes H se comprometieron a destruir estos dos hornos. El recorrido lo acompañó también el Instituto Forestal Nacional, INFONA, y la Dirección de Derechos Étnicos del Ministerio Público. La comunidad H de Chupa, u lucha contra las constantes invasiones de los campesinos sin tierra, que se ubican en territorio H. Este territorio de 1.600 hectáreas pertenece legalmente a los nativos H, por título de propiedad. La comunidad H siente preocupación por las diversas formas de los campesinos de intentar desapropiarlos de sus tierras. Sospechan que los campesinos son supuestamente manipulados por la familia del señor Nino Cantero, quienes poseen una gomería, farmacia y un surtidor. El coordinador de la Federación de Nativos H del Paraguay, Marciano Chebulli, desmintió en nombre del pueblo H todas las acusaciones. Pedimos respeto a nuestros vecinos que nos den tranquilidad para trabajar por nuestra comunidad y una mejor calidad de vida para nuestras familias, pidió Marciano Chebulli en contacto con la nación. Proyectan realizar evento para emprendedores repatriados El verdadero y último, mago, del fútbol paraguayo cumple 48 años MOPC seguirá apostando por la inclusión de mujeres Javier Díaz Berón Batacumbú Funerales Nacionales para Kofi Ananengana el 13 de septiembre Contenido externo patrocinado.